Mi nombre es Juan Carlos Gaitán Rodríguez, soy licenciado en danza escénica por la Universidad de Colima. Desde hace 20 años soy subdirector de la misma agrupación, la cual dirige el maestro Rafael Samarripa y soy integrante del grupo desde hace 30 años. Nací en la Ciudad de México al igual que mis otros hermanos, somos cuatro. Mi padre es de Colima, mi padre es de Colima, mi madre es de San Luis Potosí, pero los dos se fueron a vivir lógicamente a México, allá se conocieron, allá se casaron y bueno, crearon esta familia. En el año del 82, 83, mi madre decide venirse a Colima porque le ofrecen trabajo y a ella le encantaba este lugar, siempre le rogaba a mi papá que regresaran a Colima, más bien porque él regresara a Colima con su familia. Y decide venirse en adelantado con mis hermanos mayores, entre ellos mi hermano Juan Diego Gaitán, arquitecto de profesión y también iniciador del ballet de la Universidad de Colima. Entonces se viene mi hermano Juan Diego, se viene mi hermano Juan Mario y los dos chicos, Juan Carlos, su servidor y Juan Pablo, así en ese orden. Nos quedamos en Ciudad de México. Un día mi papá llega a la casa y me dice, vamos a ir al teatro a ver a tu hermano bailar. Yo tenía ocho años, era el año 83, exactamente cuando nació el folclórico, cuando se fundó, se funda en julio. Bueno, se estrena el primer programa en julio del 83 y van en noviembre de ese mismo año a la Ciudad de México al Teatro Hidalgo, de la Ciudad de México a Espaldas de Bellas Artes. Yo con ocho años voy al teatro sin saber de qué me hablaba mi papá, realmente no tenía conciencia de lo que me decía cuando comentaba sobre mi hermano bailar. Pero bueno, fuimos y la verdad es que me quedé súper impresionado. Vi el programa del ballet de la Universidad de Colima. Me emocionó mucho, me emocionó mucho ubicar a mi hermano en el escenario. Fue una de las sensaciones que hasta hoy tengo muy emotivas de ver un espectáculo de arte. A partir de ahí yo le dije a mi papá que yo quería venirme a Colima con mis hermanos y que yo quería bailar. Entonces me vine a Colima, ni siquiera acabé el año escolar, tuve que entrar como a la mitad del año. Y me fui a Liuba, pero realmente no había nada en el Liuba para niños. Lo único que había era el coro de niños cantores de la Universidad de Colima. Pues dije yo me meto al coro, yo quiero ya estar aquí. Y era en esos años del Liuba antiguo donde todavía estaba la carrera de arquitectura y mi hermano estudiaba arquitectura, en donde pues estaba el maestro Samarripa como director. Entonces a mí me encantaba porque yo ya veía a todos esos personajes que había visto en el escenario y que para mí era así como, estás hablando que hace 30 años la capacidad de asombro era otra, ¿no? Y para un niño más. Entonces para mí a partir de que los vi en la escena, pues eran como figuras totalmente inspiradoras. Entonces verlos en los pasillos, platicar con ellos aún siendo niño. Pero realmente me encantó. Yo estuve tres años con el coro. El maestro todavía lo dirigía, el maestro J. Jesús Frausto López, En Paz Descanse. Pero maravilloso maestro, muy disciplinado. Yo creo que ahí aprendí también mucho, mucho de la disciplina del artista. Y nada más tuve edad, 12 años, para meterme a danza y entré a danza. Entonces realmente me costó mucho trabajo porque venía de hacer una actividad totalmente fuera de la motricidad. Trabajabas con la voz, pero no te movías. Entonces llegas y realmente está en un salón de danza, pero realmente no me salía nada. Pero fui terco, yo sabía qué quería hacer. Y afortunadamente para el año 89 el maestro me invita ya al grupo oficial. Estaban en proceso de estrenar un programa, el tercer programa, dedicado a los 50 años de la universidad. Y con un grupo de chavitos que veníamos de la segunda compañía, casi subimos así en grupo, toda una camada. Y tuve la gran fortuna porque había un personaje que no alcanzaba a hacer los cambios de ropa. Entonces de repente se abrió una puerta para hacer un cuadro. Un cuadro en el estreno que iba a hacer en el Palacio de Bellas Artes en septiembre de 1990. Y gracias a ese cuadro es que yo pude ir a Bellas Artes y tener la gran fortuna de hacer mi primer función con el ballet de la Universidad de Colima en el Palacio de las Bellas Artes, estrenando un programa. Digo, son de las cosas que poca gente podrá platicar, pero yo mi primer función con el ballet fue en Bellas Artes y me llena mucho de orgullo. Y después de esa función he repetido 6, 7 veces en ese recinto y sigue siendo para mí el más importante en el que me he parado en la historia de mi vida artística. Y bueno, pues a partir de ahí empieza una serie de grandes, grandes, grandes aventuras, desde giras, desde procesos de montaje que de verdad como valoro en esta actualidad el haber vivido junto al maestro Samarripa tantos procesos y junto a muchísimos maestros talentosos y bailarines impresionantes que han pasado por la compañía. Pero bueno, pues ese fue mi inicio, por eso me inicié. Y desde que yo vi ese espectáculo en México yo dije que me iba a dedicar a esto y estoy en esto. Creo que he tenido la fortuna de estar en una institución que cree en un proyecto serio. Tan es así que esta agrupación, siendo una agrupación amateur, una agrupación de jóvenes que lo hacen por amor al arte, por hobby, llega a tener una trascendencia internacional como una de las mejores en el mundo en su categoría. Entonces es muy serio, es muy seria la apuesta institucional, es muy seria la apuesta de un creador escénico como el maestro Samarripa que cree también en la universidad, que cree en los jóvenes, que trabaja para los jóvenes. Entonces yo en ese sentido creo que me he sentido muy cobijado porque hay dos soportes fundamentales. La capacidad creativa de organización del maestro Samarripa, pero también el soporte que da una institución que pese a las limitaciones y pese a que no sería su giro realmente, pero tiene una agrupación, la proyecta a nivel mundial. Esta agrupación proyecta a la Universidad de Colima y a México a nivel mundial. Entonces creo que en ese sentido ha sido una gran fortuna para mí estar dentro de esta agrupación y después de formar parte como un bailarín, como un joven que tiene un sueño artístico, que me invitaran a participar como un trabajador, un docente, un profesional que tiene que aportar ahora desde su experiencia para que este proyecto crezca. Entonces cuando me invita el maestro Samarripa, cuando la universidad me da esa fortuna de participar, pues yo me sentí un ser con mucha suerte porque ahora sí que estaba donde más me gustaba estar y me estaba pagando por hacer lo que tanto me gusta hacer. Entonces a partir de ahí también he buscado incansablemente aportar lo más que yo pueda desde mi trinchera al trabajo de nuestro Samarripa, que es muchísimo, que es muy vasto y que necesito. Él y la universidad han generado unas joyas artísticas impresionantes. Hoy me toca a mí cuidarlas, promoverlas, difundirlas, trabajar para que no decaigan, no pierdan su valor, no pierdan su color. Esa es una de mis misiones. Otra es con lo formativo. Ir con los niños, ir con los jóvenes y enseñarles lo que soy, lo que yo hago, por lo que tanto he disfrutado en esta vida artística y en esta vida. La danza me ha dado los más grandes amigos, me ha dado mi familia, mi esposa. O sea, realmente me siento muy afortunado de todo lo que me ha dado. Entonces yo creo que tengo mucho que dar para regresarle a esta familia, específicamente a la del ballet, porque nada más he estado en este grupo, no he estado en otro grupo artístico, en otro, bueno, en los niños cantores en su principio, pero solamente es la agrupación a la que me he dedicado en esta vida. Entonces creo que ahí la formación. Y creo que al igual que un proceso de academización, he ido brincando a otras áreas. Ahora me dedico mucho a la gestión, a la promoción de eventos de emprendurismo, a generar nuevas plataformas para que el ballet se proyecte. Entonces creo que voy caminando y voy aprendiendo y sigo teniendo el cobijo del maestro Samaripas, sigo teniendo el cobijo de la institución. Se presentan dificultades, como tú dices, siempre va a haber dificultades, siempre hay crisis, siempre hay cosas y uno aprende a tener esa condición para salir adelante, para buscar nuevas alternativas. Y creo que en eso me he convertido yo, en ese buscador, en ese luchador. Es una inspiración que nos dio, que particularmente a mí me dio el maestro Samaripas y que creo también se convierte en una de mis misiones, que es parte de lo que yo tengo que hacer. Y pues ahí estamos en eso y ahora vienen otros proyectos, ahora ya de creación, ya también brincar a otra área en la que tengo que empezar a trabajar con mucha seriedad. Entonces imagínate lo que significa para mí, es siempre aprendizaje, es siempre retos y es siempre ver por el bien de esta agrupación que tanto me da, por los jóvenes que siguen llegando, que siguen participando. Hay mucho talento, hay mucha hambre de trascender, eso inspira a una agrupación como esta. Y bueno, pues estamos en ese camino y en ese camino vamos a seguir, si Dios nos presta vida. Ahora Colima es una meca de la danza a nivel nacional, hay productos artísticos impresionantes, pero como te digo, tienes que ser inteligente, la inteligencia se mide por esa capacidad de adaptación, tienes que saber que es un proceso natural, que tú mismo estás provocando que haya más entes generadores de este arte y tienes que aprovechar también eso, y tienes que sentirte orgulloso que formaste parte de ese movimiento desde sus inicios. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir visualizando nuestro proyecto, seguir sintiendo esa responsabilidad de personita que se parece a niño, ser humano, joven o adulto. Tienes mucho que ofrecerle en su formación, ya no nada más artística, sino en su formación como ser humano. Hoy más que nunca nos damos cuenta que el arte es fundamental en la vida de los seres humanos. Nos hace mucha falta, ahora que está la tecnología y la globalización y los medios digitales tan a la mano, esta parte del arte nos humaniza, nos acerca, nos hace convivir, nos hace hacer comunidad, cosa que ahora la sociedad está careciendo mucho. Entonces creo que tenemos esa gran fortuna de que observamos que en nuestra área hay mucho que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Pues tienes que ser muy honesto, tienes que dejar trabajar a la gente que esté haciendo otros proyectos, dejarlos que lo hagan, aplaudirles que lo hagan y tú buscar tu manera de hacer el tuyo y que la gente llegue y que crea en lo que tú estás haciendo y que trabaje en función a que tú lo motives, que tú lo inspires, que tú le saques ese extra que tiene que sacar. Entonces la gente se va a quedar contigo si logras eso. No se va a quedar contigo si lo chantajeas. No, no, no. Se va a quedar contigo si cree en ti. Y si no cree en ti y tiene otro lugar para irse, bienvenido. Mientras sea arte, mientras sea danza, que se vayan a donde sea, pero bendito Dios haya niños bailando, haya jóvenes bailando ahora que todos quieren hacerlo a través de las aplicaciones. Entonces creo que es muy importante que exista esta comunidad tan grande y nosotros seguir con nuestro proyecto. El proyecto sí es difícil, pero también es parte de los retos con los que nos alimentamos para crecer. Entonces ahí estamos trabajando. Tenemos a nuestra compañía infantil, a nuestra compañía juvenil. Somos muy pocos realmente los que trabajamos para todo el proyecto, pero lo hacemos con mucha devoción. Yo me pongo a visualizar proyectos y digo, yo no sé para el maestro Samarripa si fue difícil, pero lo ves tan fácil. Ves qué hizo y qué produjo tanto, y tantas cosas tan grandes, tan valiosas, tan importantes, tan trascendentes, que la demás gente ha querido seguir ese camino y ya ahorita tú vuelvas a ver muchísimas agrupaciones llevan este esquema que el ballet de la universidad propuso desde hace ya dos décadas y media. Entonces sí que difícil, pero qué fortuna tener un ente como el maestro Samarripa y que realmente él tuvo la devoción, la vocación por generar productos tan sólidos artísticamente, escénicamente. Y ahí hay otro reto, ¿no? En el futuro, los que tengamos esa oportunidad de crear, pues tenemos que ponernos a trabajar en todos los sentidos, buscando todos los procesos que pudimos aprender con el maestro Samarripa, pero lógicamente sin imitarlos, sino no observar las bondades de los procesos para tú generar tus propios procesos y hacer tus propias creaciones. Y como él lo dice, el miedo siempre va a existir, pero hay que aventarse a hacer eso. Entonces creo que esa es parte del detonante creativo, perder el miedo, aventarte. A lo mejor funciona, a lo mejor no funciona, pero en el arte también, pues es búsqueda. Hay que buscar, hay que buscar. Y entonces creo que por ahí en algún momento encontrarás, pero ya vienen esos tiempos, van cambiando las generaciones, es un ciclo normal de la vida, pues tendremos que ponernos a trabajar muy fuerte para hacer que siga estando en ese estatus, una institución como la universidad y una institución como el ballet de la Universidad de Colima y el prestigio del maestro Rafael Samarripa y de todos los que han participado en esta agrupación. Agradecerles muchísimo el espacio, de verdad es para mí un honor que me hayan considerado invitar a la gente a que haga arte. Si ahorita nada más lo pueden hacer desde casa, que lo hagan. Sirve muchísimo dibujar, hacer música, bailar, lo que sea nos puede servir muchísimo en estos momentos. Gracias.